Que bonito, que hermoso caballón, que lo compro del teno Mendoza Y hacen falta en sus lobos un gallo, con agallas entre muchas cosas Lo cambio se movió, Montero, por lo que ha más bonito en la vida Las cabrías también alucé, le colía del cerro de la silla Dejaremos que hable nuestras armas, no pondrás el terreno y la hora Si hace tiempo nos traemos ganas, pues que suene Sé que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra La vivía en mi bicicleta que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora en acto me buscan, en el plato siempre hay frijoles El lado malo del dinero espero nunca me traiciones De por mi cuenta corre ser firme con quienes fueron reales Ya me despido, soy amigo, gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corre, identifiquense señores Muy temprano amaneciéndome al deber En la labor donde me crié Rancheradas y caminos pa' pasear Soy de sombrero Oh, va poder olvidar los viejones con valentía Y por ese enfrentamiento donde Lamberto moría No descansaron los cuernos, nomás pasaron los días Las épocas de la mafia, de la mafia muy antigua Iba al traste en la carroza, ya descansaba Pero esa clínica famosa, repleta de pistoleros Cuidaban su primo hermano El día 28 le pusieron varias ráfagas de cuerno El diablo seguía despierto Tenía buenas amistades, nomás por si fuera poco El pulichi de su gente y el famoso cochiloco En la capilla del Carmen, una misa prepararon Por purita mala suerte, varios rancheros armados Esa es la manisfera